Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Racines y a nombre de mis colegas investigadores me gustaría darles la bienvenida a la charla de sobre celanáceas nativas como potenciales patrones para la injertación de tomate de árbol. ¿Por qué nos dedicamos entonces a tratar tomate de árbol? Tomate de árbol entonces es una planta que mucha gente aprecia, no solo por su sabor, también eventualmente por todo el contenido nutritivo que conlleva y esta planta comenzó a ser una tendencia hace algunos años para la siembra. Comenzaron a obtenerse bastantes toneladas en realidad a través del país, sin embargo con el paso del tiempo se vio la gente que estaba el día a día en esos cultivos se dio cuenta que la producción comenzaba a variar, comenzaba a caer. Entonces comenzaron a darse estudios para saber a qué se debía y se dieron cuenta que hongos de género fusarium y nematodos como meloidegine ocasionaban problemas radiculares a nivel de cuello de la raíz que daban problemas de producción, limitando entonces muchísimo a esta especie, la producción de esta especie. Sin embargo estos problemas citosanitarios a no ser controlados netamente quedaban en el suelo y cada vez que se sembraba nuevamente este cultivo en esa zona comenzaba entonces un problema mucho más fuerte y este problema entonces lo que conllevaba es que esa producción decayera mucho más rápido. Entonces lo que se quiso es determinar si es que es posible conseguir patrones para la injertación de esta especie tan importante y basado en que se encontrara un patrón compatible y atractivo, si es que esta compatibilidad tendría que ver con la cantidad de elementos tóxicos de las solanacias potencialmente en el fruto que sería lo que se consume. Entonces se comenzaron a buscar especies. Nicotiana glauca, como ustedes pueden ver a la izquierda, fue elegida justamente porque había presencia de nematodos en esa zona, es una nativa, una planta nativa, una solanacea nativa y fue recolectada en Tungurahua. Solanum auriculatum fue recolectado a su vez en Azuay, también en presencia de nematodos en esa zona. Solanum arborium fue recolectado al noreste de la región amazónica, también en presencia justamente de los problemas sanitarios y solanum asperolanatum fue elegido en cambio en la parte alta de la Azuay. Cada uno de estos plantas potencialmente entonces nos podría estar sirviendo como patrones para esta planta, para solanum betasium, tomate de agua. Entonces para estar seguros de que lo que se iba a hacer y probar era lo correcto, el departamento de fitopatología determinó la presencia específica de lo que va a ser nuestro inoculo de meloidigena infusarium. Estas plantas fueron cultivadas en Tumbaco, en la estación de fruticultura de Tumbaco de Lineap y estas plantas digamos se subdividieron en grupos que iban a tener presencia de nematodo y otras que iban a carecer de esta presencia e igual hubiera pasado o pasó en realidad con fusarium que no tenía presencia y un grupo de plantas sí tenían presencia. Entonces las plantas para asegurarnos que estaban infectadas, ¿qué es lo que se hizo? A estas plantas después de ser injertadas se les lastimó al nivel del cuello de la raíz para asegurarse que había la posibilidad de que ingresen esos agentes causales sin ningún problema para presenciar o no la compatibilidad positiva o negativa que tenían estas plantas. ¿Cuáles son las variables que se tomaron en cuenta? El tiempo de incubación del hongo, la incidencia del hongo, el tamaño de la lesión, la altura de la planta por supuesto y no únicamente en hongos, ¿no es cierto? Este mismo tipo de variables fueron tomadas en cuenta en la planta de nematodos. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Ustedes pueden ver aquí en esta tabla resumen que la cantidad de digamos que nosotros probamos de los patrones sí tiene que ver. Alguno de ellos en esta tabla tenía muchísima susceptibilidad o resistencia tanto incubación, incidencia, tamaño de lesión y altura de planta. En cuanto a la cantidad de nematodos presente, únicamente los días a la incubación dieron un resultado significativo estadísticamente. La interacción plantas y nematodos únicamente en la altura de planta tuvo un resultado significativo. En cuanto a los hongos, la única variable en la cual no hubo diferencia estadística fue altura de planta, eso quiere decir en el resto de variables fue bastante significativo. La interacción plantas y fusarium, en cambio, la cantidad de digamos de diferencias estadísticas fue bastante grande, tanto para incubación, incidencia y tamaño de lesión, mientras que a la altura de la planta no hubo ninguna diferencia significativa. En cuanto a la interacción nematodos y fusarium, tan solo a los días de incubación hubo una diferencia significativa y la interacción total, igualmente solo a nivel de incubación, nos dio un resultado estadísticamente significativo. Al analizar el efecto de la inoculación de estas plantas nativas sobre, en este caso, la incubación en días, vemos que las plantas tienen efecto cuando hay presencia entonces de fusarium. Cuando no hay presencia de fusarium, todas las plantas dan igual. Sin embargo, cuando hay presencia de fusarium, como ustedes ven, nicotiana glauca y esperonatum exceden. En cuanto a la incidencia, todas las plantas se comportan igual cuando no hay fusarium, por supuesto. Sin embargo, cuando hay la presencia de fusarium, nuevamente, nicotiana glauca y esperonatum son las que mejor tienen resultados presentes. En cuanto a la lesión del tamaño de la lesión, de esta lesión en presencia de o no de fusarium, en el caso que nosotros vemos con fusarium, nuevamente, nicotiana glauca y esperonatum no presentan tamaño, digamos, de lesión, porque no hay esta presencia o esta manera de expresarse de esta enfermedad en esas plantas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos tanto la susceptibilidad como la altura de planta? Y nuevamente, fíjense aquí, nicotiana glauca, cuando hay presencia entonces de neumatos, en este caso, es la planta que tiene mayor altura, es más. Y mayor altura, ustedes saben, muchas veces en planta da una superficie fotosintética mayor para potencialmente crear frutos. Sin embargo, el rato que nosotros analizamos susceptibilidad, tanto esperonatum como arborium, betasium, obviamente, porque es la planta que tiene problema, y auriculatum son susceptibles. Sin embargo, nicotiana glauca sale muchísimo más a brillo, digamos, porque es una planta resistente. Al analizar, en cambio, el efecto de la incubación en los de tanto de nanomátodo, tanto como fusarium, y es la intención de todos estos factores, nosotros estamos viendo entonces que hay plantas que sí presentan tiempo en incubación, unas que se demoran un poquito, otras que se demoran un poco más. Pero lo importante es que ustedes vean nuevamente que hay unas plantas, bajo el nombre de other treatments, que no presentan incubación. Eso quiere decir, no le permiten fácilmente detectar a los análisis la presencia de neumatos en ese caso. Entonces, esto se vuelve súper importante, porque las que ustedes están viendo, tanto asperolanatum como tomate de árbol, la planta número 5, y la planta auriculatum presentan entonces problemas eventualmente de susceptibilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, nuevamente, cabe recalcar que nicotiana glauca no presenta este tipo de actividad. Es importante también analizar los metabolitos secundarios, que potencialmente son tóxicos, tanto para humanos y animales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se obtiene entonces en las frutas de tomate de árbol? Y con las plantas que realmente fueron mejor, digamos, más compatibles con solanum betasium, ustedes vieron auriculado y nicotiana glauca, se hicieron análisis y se encontraron en todos los casos que el estándar de 200 miligramos por kilogramo, para que estas frutas no sean tóxicas, totalmente estamos del lado positivo, digamos. Este límite es muy, muy inferior a lo que nosotros deberíamos presentar para poder exportar. Entonces, la cantidad de solanina y chaconina presentes en esos frutos no presentan ningún problema para consumo humano. Por ende, nosotros podemos concluir que nicotiana glauca es el mejor patrón para poder injertar solanum betasium. Va entonces a hacer uso de esta técnica, el agroecuatoriano, para poder incrementar la producción de esta fruta tan importante internamente como para exportación. Es importante entonces utilizar este tipo de técnica para evitar problemas de contaminación para poder exportar sin ningún problema, como les comento. Muchas gracias a todos y en nombre justamente de los otros autores, les agradezco por su tiempo.